Cada mañana al despertar, te juro que no pienso en nada más Tú vives dentro de mi corazón, acá me sueltas dueña de mi amor Tú eres mi razón de ser, de aquí en mi ser sufrirte y llevaré Sin tu amor no respiraré, sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da vida y mi alma te respira Tú eres aire que me alenta, una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire y me haces falta, por favor Nunca te vayas Grito, 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 grito Eso, eso, eso Tú eres mi razón de ser, de aquí en mi ser siempre te llevaré Sin tu amor no respiraré, sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da vida y mi alma te respira Tú eres aire que me alenta, una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me haces falta, por favor No te vayas Si tu amor no pudiera respirar No te vayas No te vayas Si no estás, si te vas Monterrey, quíteme la chamba, brillar Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire y me haces falta amor ¿Qué le dicen a Intocable? Tú eres aire que la vida y mi alma te respira Tú eres aire que me alentra, una brisa te alimenta Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire y me haces falta amor Nunca te va a guiar Tú eres aire, muchas gracias Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas